¿Podrías firmarme un autógrafo para mi madre? Claro, será un placer. ¿Cómo se llama tu madre? Agustín. Agustín. Toma, aquí tienes. Bueno, chicos, disfrutad del concierto. Yo tengo que irme. Señor Kofi Kemba, nosotros nos encargaremos de la seguridad. ¿Qué seguridad? Yo ya tengo seguridad. Créame, señor Kofi Kemba, mis chicos y yo haremos mejor el trabajo. Hijo, ¿se imagina a alguien disparando entre la multitud? ¿O que alguien muera? Sería una pena. 3.000 euros y estará tranquilo toda la noche. Toda la noche, lo toma o lo deja. Voy a ver al mánager. Muy bien. Muy, muy bien. Aquí estaremos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡No, no, no! Nos vemos. Vale. Ah, ¿qué tal, jefe? Ponme cinco, Jack, por favor, cinco, Jack. Hola, Mabel. ¿Qué tal? ¿Qué quieres beber? Una Coca-Cola. ¿Una Coca-Cola? Sí. No, whisky, jefe. Ponle un whisky. No, una Coca-Cola, por favor. No, vas a beberte un whisky. En realidad quiero que te bebas un whisky doble. Es guapa, ¿verdad? ¿Qué te parece? Es preciosa. Me encantan sus ojitos. Ven aquí. He dicho que me hay más. ¡Déjame! ¡Déjame! Déjala tranquila. Aquí no, ¿de acuerdo? Ya está. Está bien. ¡Gracias神 es. ... Gracias por ver el video.